Más de 200 mil quintales de arroz, maíz, frijoles y aceite entregó el Ministerio de Educación a más de un millón de 200 mil niños y niñas de las distintas modalidades educativas que se imparten a nivel nacional. Esta entrega continua, permanente y sistemática de esta merienda que llega a un millón 200 mil niños y niñas de primaria, primaria regular, primaria extranjera, primaria a distancia en el campo, secundaria a más de 700 escuelas de secundaria a distancia en el campo con más de 70 mil estudiantes y a ocho escuelas normales de todo el territorio nacional. Desde los Brasiles, donde se encuentran las bodegas de Enabás, salieron los furgones con alimentos. El Programa Mundial de Alimentos apoya este importante esfuerzo del gobierno de Nicaragua, solo en el 15% del territorio, cobre a 182 mil niños en 2.500 escuelas, sobre todo la costa caribe norte, el área de Ginoteca, el área acuática sobre todo. En esta entrega se están enviando 1.560 toneladas de alimentos, como la Ministra acaba de decirlo, diferentes tipos de alimentos. Y tenemos también un alimento como el frío biofortificado, que es algo bastante nuevo, que estamos experimentando con Mineda Inta, que lo produce. El Minza también está producido por pequeños productores de cooperativas y está entregado en estas comunidades. Es más enriquecido con zinc y hierro y mira la nutrición de los niños y de las niñas de la escuela. El valor de este 1.560 toneladas por el PMA fue de 5 millones.1 de dólares. Este es un programa importante, el programa de merienda escolar, porque el programa reconocido en el mundo como el programa más eficiente, eficaz, para el más grande también alcanzar con la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y de las niñas y para dar los fundamentos del desarrollo del capital humano, entonces de los niños y niñas que van a ser el futuro de este país. Además, el Minet envió cargamento a los municipios de San Francisco Libre y Tipitapa. Para Noticias 12, Gloria Campos.